Tras su última participación en la televisión en 2019 en la producción Un Poquito Tuyo, Marjorie de Sousa estuvo alejada de los melodramas. En este tiempo ella también estuvo sobrellevando todo el conflicto legal con Julián Gil, su expareja. Pero ahora la actriz regresa con toda la televisión para ser la antagonista del nuevo proyecto de José Alberto El Guarocastro. Oficialmente ella está confirmada, por lo que aquí en este video te platicaremos de todos los detalles, no te lo puedes perder. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Famosos de Cerca. A pesar de que ella realizó proyectitos aquí, proyectitos allá, Marjorie de Sousa regresa a la pantalla chica. Una fuente cercana a la actriz reveló que ella está muy contenta y que tiene muy en claro que Dios y sus tiempos son perfectos. Que este regreso a la televisión tuvo que suceder cuando tenía que suceder. Los rumores del regreso a la televisión de la también cantante comenzaron a surgir hace algunos días cuando se dieron a conocer los nombres del elenco de esta nueva oferta televisiva. La amiga de la actriz comentó que ella está súper contenta con este personaje y que está muy agradecida por la inclusión a este proyecto que seguramente estará increíble. Para julio del 2019, Marjorie de Sousa anunció públicamente que estaría alejada de la actuación por un periodo corto. Ella quería replantear su carrera, dedicarse de lleno al cuidado de su pequeño hijo Matías, disfrutar de su hogar y sobre todo llevar a cabo el conflicto legal con Julian Hill. Durante este tiempo Marjorie de Sousa sacó varias canciones. Ella lanzó la canción Morenito Mío, realizó una nueva versión del clásico Burrito Sabanero y hasta realizó un concierto via streaming. Como que a Marjorie en verdad le gustó lo de la cantada, porque hasta hizo una participación en el reality show ¿Quién es la máscara? Marjorie estaba detrás del disfraz de la banana. En medio de todo lo que estaba realizando, ella continuaba con el conflicto con Julian. De hecho, hace relativamente poco anunciamos que él efectivamente perdió la patria potestad. Regresando al tema de su regreso, esta semana se anunció oficialmente la participación de la actriz venezolana Marjorie de Sousa en la telenovela de José Alberto El Guaro Castro. Algo que en redes sociales no fue muy bien recibido que digamos. A la par que se daba a conocer que Marjorie regresaba a Televisa con el papel de la mala del cuento. Se incrementaron los comentarios que señalaban que a ella no le costaría nada de trabajo desempeñar este papel. Porque en la vida real, ella es la mala del cuento. Respecto a la paternidad de Julian Hill con su hijo Matías. Los comentarios en redes sociales estaban por todas partes. Sarcásticamente empezaron a decir que en el casting de la novela. No fueron justos, le debieron de dar la oportunidad a otra actriz de desarrollar el papel de mala. Marjorie en cuanto entró, se lo odiaron rapidísimo. Pero bueno, entre muchos jajaja y jijiji por aquí y por allá. Después los internautas se empezaron a especular. ¿Qué pasará si Marjorie de Sousa se encuentra en los foros de Televisa a Julian Hill? En una entrevista pasada, el actor dijo que no tendría ningún problema en encontrársela. Que la saludaría de lejito si Sam se acabó. Pero confirmó que él no estaría dispuesto a trabajar con ella en algún proyecto. Debido a que este simplemente no se podría llevar a cabo. Por salud mental tanto del actor como por respeto a sus demás compañeros. Imagínate tan solo están grabando una escena romántica. Y estos dos ya empezaron a decirse de cosas. Por el momento Marjorie de Sousa no ha mencionado nada a través de redes sociales. Pero es en este momento en el cual a mí me interesa saber muchísimo tu opinión. ¿Crees que este sea el gran regreso de Marjorie de Sousa a la pantalla chica? ¿Crees que este proyecto tendrá éxito? Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video y no te vayas sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando click aquí abajo. Al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye. Bye.